El pasado 29 de mayo, integrantes del INTA Montecaseros participaron de un taller divulgación de fruticultura de precisión en el marco de la jornada nacional citrícola que tuvo lugar en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Ramiro Ignacio Montero, ingeniero agrónomo, nos da más información al respecto. Estuvimos participando junto con el ingeniero Edgardo Lombardo, que es el jefe de la agencia, en una jornada de divulgación, un taller de divulgación de la fruticultura de precisión, se llama. Eso estuvo dentro del marco de la jornada nacional citrícola que se realizó el día anterior, el 28 de mayo. Así que el día posterior, el jueves, se hizo un taller donde estuvieron presentes disertantes, digamos, de la estación del INTA de Concordia, autoridades nacionales, digamos, de Dirección Nacional de Comunicación, el director regional del INTA de Entre Ríos, y técnicos también de acá de Montecaseros, nosotros, y un productor. Se basó, más que nada, esta jornada, en divulgar una herramienta que tiene el INTA, digamos, a cargo a partir de este mes, que es el sistema frutic, que es un sistema que básicamente maneja aspectos integral, digamos, desde el punto de vista meteorológico, de la parte meteorológica, de la parte de plazas y enfermedades, y un sistema informático para poder establecer estrategias de manejo de acuerdo a la información que nos brinda este sistema. ¿Es aplicable en cualquier lugar del país, en cualquier región? Esto básicamente está basado para la citricultura. Si está en cualquier región del país que tiene cítrico, se puede adaptar a este sistema. Siempre se habla de mejoría. En este caso particular, ¿en qué estaría ayudando este nuevo tipo de sistema? Este nuevo sistema ayuda, más que nada, básicamente, a la planificación. Para darte un ejemplo, un citricultor, que tenga desde 10 hectáreas, 50 hectáreas, X cantidad de hectáreas, no importa, digamos, la cantidad, planifica mejor sus actividades, desde el punto de, tanto de labores culturales, da una información de la cantidad de plagas que hay dentro del lote, del tema de enfermedades, da una información de la fenología para poder establecer los controles oportunos, básicamente, de sanitario de enfermedades, y también nos da unos reportes de alerta de meteorológica, por ejemplo, lluvias, riesgos de heladas. O sea, es un sistema muy complejo, pero básicamente es para una buena planificación de las labores culturales de la producción cítricula. Todo va a ser coordenado a través del INTA, pero ¿quiénes tienen acceso puntualmente? Este sistema ahora está en manos del INTA, en la parte informática, en parte del sistema en sí es del INTA, pero está basado para que lo maneje el técnico, o sea, el técnico de cada productor cítricula lo maneja, digamos, para poder establecer las pautas de manejo. También tiene posibilidad de verlo el productor, pero diferente a lo del técnico, digamos, o sea, lo que realmente hace la estrategia de manejo es el técnico, de acuerdo a la información que brinda este sistema. Y el INTA, en el caso de los pequeños productores que no tienen acceso a un técnico, puede llegar a manejar, digamos, este sistema. O sea, aportando la parte técnica, digamos, de acuerdo a la información que nos brinda. ¿Esta finalidad que se persigue fue hecha en base a reclamos y sugerencias de productores? Entonces, nosotros, el INTA siempre está haciendo toda, por acuerdo a la demanda, pero también tiene una parte de innovación que va más allá de lo que hoy demanda el productor. Esto básicamente es una innovación, algo que es nuevo a nivel mundial, digamos, esto se hizo únicamente acá en la Argentina y no en otro lugar del mundo. O sea, que es como que está una mirada hacia el futuro de lo que se viene, digamos. Hoy en día, con toda la parte informática, este sistema es básico, va a ser básico para el día de mañana, digamos. Entonces, el INTA dio un paso más adelante. Si bien hay productores que ya lo están utilizando, faltaría un poco más, faltaría una inserción más, digamos, de los productores, pero eso ahora, a partir de que este sistema está dentro del INTA, se va a hacer más amplio, digamos. Bueno, quienes quieran tener la posibilidad de interiorizarse del tema, de tomar conocimiento, deben dirigirse aquí a la oficina. Sí, acá en la oficina también está la página de este sistema, que es www.frutic.org.ar. Más adelante se va a cambiar la denominación al del INTA, pero pueden buscar en el buscador, digamos, de internet, Frutic, y ahí va a saltar la página. Ahí pueden entrar para y ver todos los reportes meteorológicos, básicamente, alguna información técnica que brinda ya la página. Y si no, se acerca acá a la agencia del INTA, en donde nosotros le vamos a brindar más asesoramiento, digamos, de este sistema.